Y ya que me has dicho que quiero con el alma Y que olvidarte de mi nunca podrás Amor mío, en nombre de este idilio De prometer que te haga, no defraudarte, no Amor mío, en nombre de este idilio De prometer que te haga, no defraudarte, no Incomparable amor te juré, con invariable decisión Y una pasión ardiente, ahí en mi pecho, porque te quiero Mía mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Mía mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Mía mía, ¿qué quieres que yo diga? Mía mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Mía mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Mía mía, ¿qué quieres que yo diga? 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 Gracias por ver el video.